La Municipalidad del Porvenir convocará a nuevo proceso de licitación este 28 de diciembre para reanudar la construcción de la obra abandonada hace más de cuatro meses en la institución educativa Francisco Lizarzaburu. Esto afectaría a más de 2.500 estudiantes que alberga la mencionada institución y que no saben cómo iniciarán las clases el siguiente año. Hoy día nos hemos hecho presente aquí en la Municipalidad para reclamar el inicio de la construcción del colegio. El alcalde, Paul Rodríguez, inicia la construcción en el mes de mayo, perdón, en el mes de marzo hace la licitación, en el mes de junio abandona. Hasta este momento hemos tenido que estudiar en aulas precarias, en servicios higiénicos, por otros colegios. Entonces en este momento nos hemos reunido los maestros acá para reclamar el reinicio de la obra. Con una inversión de 9 millones de soles se iniciaron las obras de remodelación en el colegio, gastándose solo el 35% del presupuesto asignado y el monto restante fue devuelto a las arcas del Estado. Frente a los problemas con la empresa, el consorcio constructor que se detectó el mes de julio, la obra se paralizó totalmente. Hemos venido haciendo gestiones formalmente mediante documentos a la municipalidad. No ha habido respuestas. Ayer recién nos han alcanzado una respuesta ya escrita, donde nos indican que se ha convocado una segunda licitación para que la empresa que salió dejó en un avance 38% y que la nueva empresa concluya esta obra. Asimismo, el director de la institución educativa solicitó a las autoridades municipales que en cuanto se reanude la obra, los constructores trabajen a doble turno, con la finalidad de culminar lo más pronto posible la obra. Gracias.